Ojalá pronto esto vuelva a ser un hogar ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estoy? ¿Qué cojones? ¿Qué? No, 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 no. No me da asco la sangre, me gusta la carne cruda. Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? ¿Estás tan cerca del final? ¡Vamos! ¡Acabo yo! Si quieres trabajar para mí, debes seguir mis reglas. ¡Vamos! 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 No, no. No, no. No, no. No, no.